Hola, ¿te cuento un cuento? Érase una vez un rey que gobernaba en Escocia y odiaba la violencia. No le gustaban los tiempos de guerra ni practicar deportes que hicieran daño al medio ambiente, como la tala de árboles, muy popular entre la nobleza. El rey prefería permanecer en el interior de su castillo y dedicar su tiempo libre a dar paseos por sus jardines, a leer junto a la chimenea. Eso le gustaba. Por el contrario, la reina se ahogaba dentro del castillo. ¿Bordán? Me parecía aburridísimo y necesitaba salir a menudo para respirar el aire puro al campo. Cuando el matrimonio hablaba de una posible batalla, la cara del rey se descomponía apresado del miedo. Sin embargo, la reina sentía una emoción y un deseo desmedido por participar en una contienda. Un buen día, los soldados pidieron a Su Majestad el rey que los dirigiera en combate para acabar con problemas de una parte del reino, y el rey se puso muy nervioso. En la intimidad de la alcoba, el rey reconoció a la reina que se sentía muy mal por tener que acudir a la llamada de los soldados. La reina, preocupada por su esposo, le propuso ir a ella al campo de batalla en lugar de él, y así procedieron. Lo prepararon de tal forma que nadie se enteró. La reina pidió al rey que se encerrara en sus aposentos sin salir en todo el día, que no debía de abrir la puerta ni hablar con nadie. A continuación, la reina se puso la falda y el casco del rey, y ocultando su cara y simulando una voz ronca, ordenó al servicio que le llevaran a la reina té y pastas, pero que la dejaran en la puerta de la entrada del dormitorio. Posteriormente se fue al campo de batalla a dirigir a los soldados. La reina ganó la contienda y regresó a palacio a contarle a su esposo la gran victoria. Mientras tanto, el rey se había dedicado a deshacer y rehacer el bordado que la reina había comenzado de una forma tan liosa. Al día siguiente, cientos de soldados se dirigieron al palacio a honrar a su rey por la victoria sin saber que el mérito era de la reina. Sus majestades tuvieron cinco príncipes y cinco princesas, y siempre que había una batalla, la reina se vestía de rey y se iba al campo de batalla. Así vivieron felices. Nadie, ni siquiera sus hijos, se enteraron nunca de lo que la reina hacía, que no sabía dar ni una puntada y que el rey nunca piso un campo de batalla. ¿Sabes qué? Es que nadie tiene que cumplir las expectativas marcadas por los demás si no siente que quiere hacerlo. ¡Seamos muy felices siempre! ¡Suscríbete al canal!